Música Buenos días mis queridos educados Buenos días mis queridos educados Vamos a continuar las operaciones de ángulos en el sistema de cada decimal y en esta oportunidad vamos a trabajar la resta Me piden que reste 40 grados, 10 minutos, 15 segundos con 12 grados, 20 minutos, 30 segundos Igual que en la suma los acomodo segundos debajo de segundos grados debajo de grados perdón, minutos debajo de minutos y grados debajo de grados y voy a comenzar a restar de derecha a izquierda siempre comienzo desde los segundos comienzo a 15 segundos le voy a restar 30 segundos como aquí no son números enteros sino ángulos no se puede listo entonces necesariamente tengo que ir donde el compañero va a que me preste una unidad pero el compañero que le va a prestar minutos entonces si le presto un minuto lo debe convertir en segundos entonces realmente ¿cuántos segundos le prestó? 60 entonces 60 más 15 me queda el 75 a los 75 a los 75 le presto los 30 y me quedan 45 segundos entonces ya tenemos parte de la solución 45 segundos los minutos como presté uno ¿en cuánto quedó? en 9 a 9 minutos le puedo sacar 20 minutos nuevamente no se puede porque estamos hablando de ángulos vengo donde el compañero para que me preste una unidad pero ¿qué me va a prestar? un grado ¿que a cuántos minutos equivale? a 60 entonces ya no va a tener 9 que recuerden que había prestado uno no va a tener 9 sino 69 a 69 a 69 le resto los 20 y me quedan 49 minutos entonces como este prestado uno ya no quedó en 40 sino en 39 a 39 grados le resto 12 grados me quedan 27 grados me dice entender mis queridos educandos gracias